Hola, soy Echola Cosedora y bueno, hoy es día de Pascua, por eso el diseño especial de hoy será así pastel, súper colorido, inspirado en los huevitos de Pascua. Los haré con plantillas decorativas que va a ser muy sencillo de hacer. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Para hoy usaremos todos los colores pastel que tengan en su casa, algunos colores un poco neón, un poco más fuertes, blanco, las plantillas de decoración y el H-Ring. Ya tengo un rosa pastel en mi base y de las plantillas voy a usar las líneas en zig-zag y las de ondas, ah bueno, también algunas líneas. Me preguntaron hace unos días cómo hacer para que después de levantar la cinta no se pase por debajo el esmalte. Es importante, bueno, dos trucos con las plantillas siempre, es dejar secar muy bien su base y ahorita les voy a mostrar por qué es importante, porque me ocurre algo que, bueno, ya se van a fijar. Y es importante presionar muy bien, muy bien las líneas sobre el esmalte, para que no se nos pase por los lados. Aquí estoy usando combinaciones de amarillo y van a ver que tengo un naranja. Aplico solamente en algunas partes, estoy haciéndolo muy suavecito, porque quiero que se combinen los colores, pero no hacer que se pase el naranja sobre el amarillo, por ejemplo. Listo. Ahora, inmediatamente después de pintar, levanto, ¿sí? Levanto con suavidad para que tampoco se levanten todos los colores. Listo. Ahora voy a usar el fucsia y un azul clarito. Como siempre con las plantillas es muy fácil de usar, pero sí tienen que tener mucho cuidado al no dejar secar. Van a ver lo que me va a pasar aquí. Voy a levantar y fíjense que se me levantó un poquito, pero como fue tan poco, no voy a repetir el diseño. Lo que voy a hacer es que con pincel voy a cubrir esa parte donde se levantó el rosado. Si eso lo pueden corregir, es muy sencillo. Aquí voy a usar un verde menta y el amarillo. Listo. Ahora hago limpieza en mis bordecitos. Ahí, como ven, ya corregí el rosado. Y ahora con un punzón voy a hacer diferentes puntos en blanco o en otros colores que contrasten para que le dé mucho más alegría a nuestros huevitos de pascua. ¿Sí? Pueden combinar diferentes tonos. Yo quiero aquí usar un azul oscuro sobre este azul menta o sobre este verde menta. Aplico algunos en fucsia. Estoy usando solamente puntitos. Y listo. Es un diseño súper bonito, muy delicado además. Podemos usar también en el colegio si combinamos los colores. Perfecto. Voy a aplicarle base. No, base no. Voy a aplicarle mate. ¿Sí? Como un color para que le des efecto de huevito de pascua. Y listo. Aquí están nuestros diseños. Espero les guste muchísimo. Compartan este diseño. Y nos vemos en el próximo video. Besos y abrazos al por mayor. Gracias. 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 Gracias.